en el Supremo Electoral. Hay muchas de esas cosas que se pueden y algunas que no se pueden. Por ejemplo, el tema de los plazos, de los consejos municipales, los diputados, eso pudiera cambiar, pudiera cambiar la forma de elección de la Corte, de la Corte Suprema o de los magistrados del Tribunal Supremo. Ese tipo de cosas y muchas más pueden cambiar. Lo que no puede cambiar es lo que tiene que ver con la forma del sistema político, con el tema de la alternancia del presidente de la presidencia. Eso no puede cambiar y tampoco puede cambiar lo que tiene que ver con los límites del país. Ese tipo de cosas no pueden cambiar porque la reforma dejó vigente el último inciso del 248, que es el que determina la irreformalidad de las cláusulas pétreas. Yo quería consultarle, ayer Acción Ciudadana decía que esta reforma del artículo no pudo haberse realizado sino que tuvo que haber sido antes de que se realizara la elección legislativa. ¿En qué parte podría explicarse eso? Mire, de acuerdo a la doctrina jurisprudencial, o sea, cuando le hablo de doctrina jurisprudencial, le estoy diciendo a las sentencias previas emitidas por las salas de lo constitucional en esta materia, efectivamente se pidió que un requisito para poder aprobar en primera vuelta una reforma constitucional tenía que ser que se hubiera sometido previo a conocimiento de la asamblea, previo de la elección de la siguiente asamblea. Es decir, dicho de otra manera, esta reforma debió haber sido conocida por la asamblea allá por enero, antes de las elecciones de diputados. ¿Por qué? Decía la sala en esa época, decía que tenía que ser así porque los ciudadanos necesitaban conocer de la reforma para que con su votación se manifestaran como una especie de plebiscito si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con esa reforma y los partidos que respaldaban la reforma y los que estaban en contra de la reforma. De tal manera que la votación reflejara la aceptación popular a esa reforma. Eso era lo que dijo la sala en su momento y es lo que está vigente. O sea que sí hay un problema ahí que tendrá que resolverse. O sea que después, cuando sea ratificada esta reforma, podría presentar, por ejemplo, a alguna persona un recurso de inconstitucionalidad. Yo me imagino que lo que va a pasar es eso, que se va a presentar un recurso de inconstitucionalidad probablemente antes porque el recurso de inconstitucionalidad se habilita desde esta reforma, desde esta aprobación. Entonces probablemente veamos antes un recurso de inconstitucionalidad. Doctor, ¿y usted ve preocupante que una sola legislatura pueda reformar y ratificar la Constitución de la República? Es decir, por sí mismo es neutro, ¿verdad? Pero hay que reconocer que existe, especialmente porque estamos frente a una realidad política, la mayoría que tiene nuevas ideas en el nuevo Congreso es lo suficientemente amplia para ratificar cualquier reforma que quieran sacar. O sea que sí, en términos prácticos, se vuelve una especie de carta blanca a la reforma constitucional. Doctor, es solo una consulta. ¿El simplificar este proceso traería algún beneficio para que las leyes o la aprobación de modificaciones a la Constitución? Juan, que cierra diciendo, ¿existe la mayoría de nuevas ideas? Porque le preguntan y a usted le preocupa que una sola Asamblea Legislativa pueda aprobar y ratificar una reforma constitucional. O sea, ¿existe la mayoría de nuevas ideas en la Asamblea para poder ratificar cualquier reforma? La mayoría, o sea que él le da la calidad de legitimidad y de legalidad a lo actuado con el poder que le delega el soberano a los diputados. Es decir, esa cantidad de diputados la logras porque la población te permite hacerlo. Pero hay una cosa que quiero agregar a esto, que fíjate que tiene que ver. Y tú, yo quisiera ahí entrar para que los demás participen. ¿Los diputados pueden cambiar cualquier artículo de la Constitución, incluyendo la parte dogmática que contiene los derechos sociales, los derechos humanos y hasta la orgánica que se refiere a la organización del Estado, sin análisis previo y sin consulta? Es que ahí, vamos a ver, hay que dividir la pregunta en el sentido. Porque eso es lo que andan, en realidad, dándole vueltas a todo, el doctor Francisco Bertrán Galindo, eso es lo que está planteando. Es que a veces cuesta llegar a una interpretación porque en la ambigüedad te esconden alguna situación que... No, yo definitivamente no quisiera referirme a Dominic, de las personas, como ellos quieran pensar, o todos, deberá cada quien justificar lo que dice. Sin embargo, cuando sos ambiguo, no mandas el mensaje correcto, y el mensaje correcto creo yo que es de tranquilidad para la población. Porque la población ya fue a las urnas y nosotros vivimos en una democracia representativa. Es decir, que como pueblo acudimos a las urnas y elegimos a nuestros representantes. Y si ya le han dado a un partido político la mayoría legislativa, los tres tipos de mayoría que se puede tener, que es la mayoría simple, mitad más uno, la mayoría calificada, que son las dos terceras partes, y la mayoría especial o supermayoría, que son tres cuartas partes, o mayoría absoluta, como lo quieras llamar. Mucho más arriba de... Y todavía más. Quiere decir que en ese esquema de democracia representativa, el pueblo ha delegado la representación en estos diputados. Y es importante que, si vemos el 248, se dice que la reforma constitucional solo puede ser presentada por diputados en no menos de 10. Hay países donde la reforma constitucional puede ser presentada por el Ejecutivo, fíjate. Incluso hay países donde el 10%, recuerdo ahorita el caso de Uruguay, el 10% de la población apta para votar puede solicitar reformas constitucionales. Pero nosotros, en nuestro esquema de Estado, de democracia representativa, solo los diputados pueden hacerlo, por 10 diputados. Es exclusividad. Entonces, si tienes esa exclusividad que solo ellos, con 10 firmas, pueden presentarla, solo ellos también tendrán que discutirla. Y solo ellos tendrán que aprobarla. O sea, no hay dónde perdernos ahí. Entonces, cuando ya está presentada la reforma y se han seguido las reglas tal cual están actualmente, estamos a la espera de que, no sé si hoy o no sé en cuántos días, la nueva Asamblea ratifique esta reforma. La va a ratificar tal cual fue aprobada. No le pueden cambiar ni una coma, ni le pueden meter una letra más. O sea, o se ratifica tal como está o no se ratifica. Así definitivamente. Una vez ratificada, entonces pasaríamos a ese nuevo esquema en la que una misma Asamblea podrá ratificar las reformas que la misma Asamblea haya aprobado. Y ahí puedes cambiar cualquier artículo de la Constitución. Ahí no hay ningún otro problema. O sea, obviamente tendrán que ser reformas justificadas, discutidas, y que van a ir en beneficio de la población. De hecho, después de que se leyó el proyecto de decreto, la diputada Elisa Rosales leyó una parte más donde dice todas las reformas deberán ser justificadas. Todas las reformas constitucionales. Pero si estás sentando las bases ahorita de que estás cambiando la forma de ratificación, lo obvio, lo natural y lo que te está pidiendo la población es que cambies otros artículos del cuerpo constitucional. Entonces, eso es absolutamente legal. Y aunque el doctor menciona alguna jurisprudencia que existe emitida por la sala, don Walter tocó algo importante. Decía, el que ejerce el control constitucional se llama sala de lo constitucional. Hay un control, el control concentrado, que es de la sala, y el control difuso, que son los tribunales. Pero ¿qué es lo que pasaba con esas salas del 2009-2012? Que no solo querían ejercer control constitucional, sino que querían ejercer control político. Control político en el que le querían ordenar a los otros órganos de Estado qué hacer. Y precisamente, imagínense, el 121 de la Constitución te dice que la Asamblea Legislativa le corresponde como atribución constitucional. La reforma constitucional. Todo. Legislar, dice. Le corresponde a la Asamblea Legislativa la función principal de legislar. Y legislar incluye promulgar, reformar, derogar e interpretar auténticamente las leyes de la República en general, incluyendo la Constitución de la República, y que para eso se necesita un esquema de dos vueltas. Entonces, yo soy respetuoso de las sentencias de la sala. He dicho y mantengo que tienen que ser de obligatorio cumplimiento, pero creo que es un buen momento que si se activa el mecanismo de control constitucional a posteriori, que es si se ratifica la... O incluso ya el acuerdo pudiese ser atacado, los que dicen que es inconstitucional. Y creo que es un buen momento para que esta sala de lo constitucional, o la que venga, cambie ese criterio nefasto en el que vos le quieres limitar desde un poder del Estado, en este caso... Y le quedas limitar... Es correcto. Le quedas limitar una función constitucional en el esquema de democracia, de Estado de Derecho a otro órgano de Estado. Entonces, eso está actualmente, pero hay que ver qué es lo que sucede de aquí hacia adelante. Si no se ejerce el control, pues la reforma será ratificada. Y si se ejerce el control, está la posibilidad de que se cambie el criterio jurisprudencial, porque se cumplirían los requisitos de cambio de criterio. Porque cómo es posible que para reformar la Constitución necesites dos asambleas legislativas, que es lo que está, pero cuando anteriormente una sala de lo constitucional de cinco personas te cambiaban la Constitución vía sentencia, sin ratificarle por nadie. El ejemplo, claro, el artículo 85, que yo no sé qué interpretación admite que te digan que los partidos políticos es el único mecanismo de representación del pueblo y del gobierno. Y con una sentencia de cinco personas lo rompieron. Y ahí nadie dijo que era cláusula Petra y lo era. O sea, nos vamos a esa cuestión. Yo creo que esa es una discusión eminentemente jurídica, pero si bien es cierto la jurisprudencia existe, hay precedentes y yo los, yo lástima, ahora no los traje. En la reforma constitucional del 91, que fue en el marco de los acuerdos de paz, se hizo el 30 de abril del 1991, la asamblea saliente en el último día lo hizo, se publicó en el diario oficial y se ratificó por la asamblea entrante y se publicó el 20 de noviembre del mismo año, 1991. Y esas fueron reformas estructurales, se creó la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, la PNC, etc. Y lo hizo una asamblea o la otra. Entonces, si nos vamos... Que el argumento era que venía el documento de... En helicóptero, venía un disquete, un disquete venía en helicóptero, por eso que decían que se había... Imagínate, si hiciste esa reforma estructural, o sea que aquí tenemos que estarnos matando y tiene que haber guerra para que podamos hacer una reforma constitucional, no hombre, hagámoslo de forma civilizada y eso es lo que está abriendo esta reforma del 248.